Buenas noches, hoy lo vamos a tener a Carlos Meltonian para hablar de economía, también vamos a hablar con Carolina Moroso de lo que pasó ayer en Neuquén, de la información que pasó ayer en Neuquén, pero antes de todo ello vamos a estar con Elisa, que me dijo, buenas noches Lilita, y ya que estamos hablando de Neuquén, lo primero que quiero preguntarle es su opinión sobre lo que pasó ayer en Neuquén. Me parece que en Neuquén se repitió exactamente las elecciones que yo estoy viendo desde el 2003, es decir, desde el año 1983 el movimiento popular neuquino gana las elecciones, con lo cual esto se repite a lo largo de los años, nadie ha alcanzado el porcentaje de este partido provincial que se inicia con la familia Zapag, así que ese porcentaje del 40% es el porcentaje, incluso menos del que sacaron siempre, todos decían que Río Seco podía ganar, lo que se demostró, que era el candidato kirchnerista de Cutralcó, yo lo conozco, y efectivamente es un 26%, ese es el margen del kirchnerismo con todo el peso que el kirchnerismo tuvo, porque ahí estaba Parrilli, esto es Parrilli, Cristina, todo. Y efectivamente el radicalismo se queda siempre con menos votos en la provincial, salvo en un momento donde Pechi logra disputar, que creo que es 1997, porque yo fui a cerrar la campaña. El otro tema importante para Cambiemos... O sea que, ¿qué quiero decir? Esto es muy bueno para Cambiemos, porque el movimiento popular neuquino en realidad no vota un candidato del PJ. Claro, vota un candidato provincial. Yo he sacado 30% de los votos en Neuquén. Claro, porque el temor que había era que gane un candidato de Cristina Kirchner, en una provincia que tiene vaca muerta. No, pero además el movimiento popular neuquino, sus votantes no votan al PJ, y menos a Cristina. Con lo cual ahí ya tenés 40 más 15 más otro partido, tenés un 70 y pico por ciento en contra de Cristina en la elección general a presidente. Eso es lo que hay que contar. El otro problema de Cambiemos es Córdoba, donde parece que se ha peleado todo el mundo. No, no están peleados, yo creo que se ha llegado a una solución racional, que es, bueno, Mestre, se había determinado un sistema de encuestas, es obvio que Mario Negri es para todos nosotros. Eso es independiente de mi amistad, porque algunos dicen es la amiga. No, la verdad es que Mario es un compañero de ruta por la República. La otra vez que ganó otra alianza, que fue en el 2009, el acuerdo cívico, lo hicimos Morales, Negri y yo solamente. Porque la verdad que era contra todos, era hablando distrito por distrito y ganamos la nación. Así que él es el que mejor mide, yo creo que podemos ganar igual, aunque Mestre se presente, se quiere, lo que la decisión que tomó hoy la mesa nacional de los partidos es que nadie puede llevar la lista, el nombre Cambiemos, y que se presenten a elecciones separados. Pero yo estoy convencida que Mario Negri, no solo vamos a hacer una extraordinaria elección, sino que, a ver, en la lucha republicana, que es la que yo tengo, porque yo no quiero nada, no estoy en disputa, no busco cargos. Ahora, en la lucha republicana, Negri es decisivo. Negri no es Córdoba. Negri es decisivo para la construcción de una república en la Argentina. Desde ahí es mi apoyo, aparte de que lo he visto, lo he visto vivir, por eso estoy tan separada de algunos líderes radicales que ahora están fastidiados, como Nociglia, Changi Cáceres, todos los viejos de la coordinadora. ¿Estos dirigentes conocidos, nacionales, están con Mestre, con Ramón Mestre? Sí, sí, sí. Detrás de toda esta jugada, para terminar chantajeando al presidente de la república, está Nociglia, está Changi Cáceres, están todos los de la vieja coordinadora, menos Jesús Rodríguez. ¿Y por qué lo extorsionan? ¿Qué le piden al presidente? Y porque los chantajean. Ahora querían ganar Córdoba y bajarlo a Negri para decir, después dominar el partido radical y después pedirle cuantas bancas sean necesarias y cargos para compartir el poder. Por eso también discuten la candidatura del presidente. En ese caso, nuestra estrategia es muy clara. Yo apoyo claramente la república y entonces apoyo al candidato a presidente, a Macri, no porque yo sea amiga de Macri, sino porque ese es el camino republicano, porque estamos en un momento de crisis profunda y yo a las personas en la debilidad las acompaño. Después las puedo discutir cuando están más altos y más tranquilos. Es un hombre que ha entregado a toda su familia, que ha entregado y van a estar procesados en las causas. Esto nunca ha sucedido en este país. Así que yo acompaño en esto claramente, la coalición cívica acompaña y estamos en la estrategia. Y yo me pongo a recorrer el país, ya termina el domingo de Pascua y parto a Córdoba un mes, me encanta esa batalla. Es la batalla por la república. Así que hacerla en Cruz del Eje, hacerla en toda Córdoba, hacerla con Mario. Va a ser la campaña en Córdoba por Mario Negri. Obvio. Para la coalición, a ver, muchos. La mayoría de los dirigentes del PRO y la mayoría de los dirigentes radicales sanos en Negri. Ahora, déjeme que le haga esta pregunta. Al haber dos candidatos que eran de Cambiemos, bueno, tener la chapa, pero eran de Cambiemos, ¿no le facilita la reelección a Schiaretti? Primero no está asegurada la reelección de Schiaretti porque depende, el candidato de todos es Negri, menos de Nocilla, de este grupo, y el intendente de Córdoba, que es obvio que tiene un acuerdo con Schiaretti, ¿está claro? O sea que yo creo que podemos disputar la gobernación. Ahora, si supongamos que la perdimos, segundo Negri, tercero Mestre, eso es seguro, entonces también resolvimos un problema central, es que la gente que es Cambiemos gane una interna nacional para que se dejen de molestar y de chantajear. A mí me parece que la jugada que hoy tomó, nosotros siempre fuimos claros, nosotros siempre... Entonces, ¿no hay interna en Córdoba el próximo domingo? No, lo que va a haber es el apoyo, cada uno va a ir con su grupo, en este caso será la UCR, y después con Mario Negri a la cabeza, el resto de Cambiemos, pero con otro nombre. El PRO, la coalición cívica, otros partidos, todos y todos vamos a acompañar, María Eugenia, Horacio, todos acompañamos a Negri, porque acompañamos a la República. Lita, entremos a los otros temas más pesados, más fuertes. Este me encanta. La situación de la causa contra el fiscal Stornelli, que a mí me preocupa porque ahí está, digamos... Bueno, ya está denunciado, la verdad es que hay secreto de sumario. Hay secreto de sumario, no van a poder avanzar, porque Ramos Padilla, este juez kirchnerista, estuvo primero en Bahía Blanca. Nosotros tenemos hasta los sumarios administrativos, porque el secretario tuvo que pedir licencia por tratamiento psicológico. Porque él fue a Bahía Blanca... ¿Cómo lo trataba el juez? ...a encubrir la causa suris. La causa suris era la facturación trucha donde estaba debido Lázaro Báez Echegaray. Por eso es que se acuerdan que desarman la FIP de Bahía Blanca. Entonces él fue a tapar este tema. A eso fue. Y ahora viene a Dolores. En todo caso, el tema de la costa es un tema interesante, porque ustedes saben que Dolores es el tema de la droga. Es Mano Plata. Sí, es jorobado desde ese punto de vista. Entonces, yo recibo un jueves un sobre y entonces le digo, abranlo. Estaban los chicos trabajando en congresos. Yo no sé quién, porque yo en ese momento estaba haciendo los dos libros, el de mi obra legislativa y la autobiografía con Ignacio. Así que, entonces, le digo, si esto es cierto, vamos a verlo. Yo, de todas maneras, como buena agente contra la inteligencia que soy, aprendí que hay que anticipar las jugadas. Entonces mandé un Twitter para apurarlos a ellos diciendo, la cámpora está pensando en ensuciar la causa de los cuadernos. Eso lo obliga a Verdesky a salir el viernes a la mañana. Ese viernes a la mañana justo llama a mi despacho el hijo de Valdés y habla con Juan, con el diputado, con Juan López. Juan López. Y le dice, mirá, decirle a Lilita que hay más cosas. Ahí ratifico la operación. Entonces, después la llama Paula, apretándola a D'Alessio. A Pablo Oliveto. A Pablo Oliveto. Y ahí digo, pongan todos en manos de la justicia. Y que averigüen la legitimidad. Yo sabía que esas escuchas estaban en el juzgado. Si el juez las quiere dar o no dar, es un problema de Villena. Yo lo tengo ahí, entre comillas, porque la verdad que con Tomeo es una barbaridad. Es lo que ha hecho, pero lo tiene. Y si no, en todo caso, bueno, la causa está con secreto de sumario. El fiscal de nuestra denuncia, que es grande, que implica a gran parte de gente de Quilmes. SIDE, pero gente de Quilmes. Y acá viene lo interesante de Vidone. A Vidone le allanan la casa, porque Vidone reconoce que trabaja con D'Alessio. Vidone es una policía. No, Vidone es el fiscal del triple crimen. Ah, el triple crimen de Carlos Rodríguez. Que, por orden de Falvo y de Aníbal, ni siquiera pide la detención de este de doble apellido. ¿Cómo se llamaba? Pérez Corradi. Pérez Corradi. El juez de garantía no puede pedir la detención de Pérez Corradi porque hay una orden para que ni la detención de Pérez Corradi. Es el que encubre, y está denunciado por nosotros en la causa de encubrimiento y autoría de Aníbal, junto con Falvo. Entonces cierra bastante, porque los grupos que están operando de la SIDE, que no es el sector de Cambiemos, digamos, que está en la SIDE, sino que son sectores generistas. ¿A usted le consta que hay sectores de Parrilli, de Milani, de los servicios de inteligencia? Sí, seguro. Este hombre que se llamaba... Están los datos de una cadena de celulares donde hay un exfuncionario que tuvo mucho que ver con el pacto con Irán. Mena, creo que era. Mena, y el segundo teléfono es de D'Alessio. O sea, nosotros... Es decir que D'Alessio usaba teléfonos que eran de los servicios de inteligencia. Sí, y además cuando vimos el registro, la verdad es que cometimos un error todos al no pedir el Gnosis, porque yo no sabía... No sé qué es el Gnosis, no sé. El Gnosis es todos los antecedentes, los bienes, etcétera. Al ser hijo de una familia tan conocida, Andrés D'Alessio, que fue el mejor juez que tuvo la Junta, amigo mío. Pero yo creo que lo atendí cinco minutos porque me di cuenta, nos dimos cuenta inmediatamente que en la causa del triple crimen sabía nada, al lado de lo que sabemos nosotros. Y además ahora me acuerdo que quería incorporar a un hombre que yo le dije descartarlo porque la pista que tenemos es la otra. Nos quería ensuciar la pista. Es decir, estaba mandado por Aníbal. Por Aníbal Fernández. Sí, si vos ves otros comisarios que están en la jugada, vas a ver que vienen de Quilmes. Entonces, ¿qué pasa? Esta jugada se emparenta también con la jugada de los depósitos fiscales, estos que abrieron de los contenedores. En esa causa, Marcelo Aguiz que avanzó hasta que solo le falta procesar a Santana, asesor de Urtubey en el Senado. Y después viene Michel, jefe de asesores... De Chegaray. De Pichetto. No, de Pichetto ahora en el Senado. Y Chegaray que también está escrito en el Senado. Es una vergüenza, la verdad. Es que es un montaje para los que conocemos las causas, y yo la sé de memoria y sé cómo estamos sacándolo a Aníbal Fernández de la hidrovía. Es una lucha... Yo no sabía la lucha que estamos dando, por eso pidieron custodia para Mariana y para Paula, que estaban solas en ese momento. Yo no estaba. Mariana Zubik y Pablo Oliveto. Y Pablo Oliveto. Pero bueno... ¿Usted cree que hay una protección especial sobre Aníbal Fernández? Sí, lo vamos a ver con este tiempo. Ya hay secreto de sumario, no puedo hablar, pero en los próximos 30 días o 60 o 90 tiene que resolverse la cuestión. Pero nos ha tocado, la verdad, incluso Mónica Frade, que es otra persona para la que mañana mismo voy a pedir custodia de nuevas causas, está en pleno quilme que viene luchando con todas las bandas. Esto es... A ver, cuando la gente nos dice ¡Ay, que no metieron precios! Ustedes no saben lo que es la lucha que se está dando en el conurbano. La lucha que está dando María Eugenia sin decir nada, además en acuerdo con nosotros investigando. No saben lo que es la hidrovía. A ver, limpiar la Argentina no es meter presos a 10 funcionarios, es una estructura mafiosa que recorre el país, que recorre el Paraná, que recorre el norte, bueno, esto ha sido un trabajo enorme y lo vamos a dejar listo. ¿Tiene que ver con la droga? No solo con la droga, con el contrabando, con las importaciones y exportaciones falsas. Contrabando. Hubo mucha fuga de dólares además porque con las de Jai se anunciaban importaciones que en realidad no venían. Entonces vos sacabas dólares pero no te venía la mercadería. Pero figuraba en algún lugar como que había entrado. Ese era el... No, no figuró. No importó. El negocio lo manejaba Moreno y estamos muy cerca de Moreno. ¿De Guillermo Moreno? Moreno, Moreno, sí, pero es Moreno. Lo que decía es si vos vas a exportar tenés que importar. De la importación me encargo yo. Pero no se importaba. De ahí viene el dinero que seguramente Moreno en algún momento llegó a la Santa Cera. Ahora, esto... Es muy fuerte lo que dije. Digamos. ¿Quieres seguir sobre este tema? El... Esto sucedió a la denuncia contra el Tornelli justo en el momento en el que se arrepiente Manzanares. ¿Usted ve alguna conexión entre las cosas? Porque Manzanares es el contador histórico. A ver, ya está Cristina con prisión preventiva firme. Hoy no tendría que estar en la Cámara de Senadores. Después de la Corte Suprema. Esto está de la Corte Suprema. Con lo cual corresponde el desafuero de acuerdo a la ley. Yo soy autora. Corresponde el desafuero. La segunda cuestión, esto es lo que se va a debatir en el Senado. La segunda cuestión es que si no lo hace hay una complicidad del Senado y hay una violación a los deberes de funcionario público. Así que lo que dice Pichetto está incurriendo en un delito cuando lo dice. La segunda cuestión es que efectivamente con Manzanares y con los últimos testimonios ya se puede elevar la causa a juicio. Está clara la asociación ilícita y está claramente involucrada como jefa en la segunda parte, digamos, Cristina Kirchner. Lo mismo que Chegaray en la de los depósitos fiscales. Entonces, como van con las dos causas está claro que está Aníbal Triple Crimen. Chegaray todos los negocios de Lonca que aparecen este Chévez es alguien de Chegaray con una fortuna ustedes no saben en Miami el dinero compran y venden lavan dinero con el hijo de una manera brutal. Así que yo creo que está todo y después hay que dejarlo a Ramos Padilla que diga lo que quiera y después tendrá que ir preso porque está actuando en incompetencia, está actuando de mala fe, ha formado parte de una operación. Lo dicen claramente en las escuchas e incluso incluyen a más jueces del alto tribunal, un juez del alto tribunal. ¿El alto tribunal se refiere a la Corte Suprema? A la Corte, sí, a Lorenzetti. En las escuchas está. ¿Vinculado con este caso de Stornelli? Sí, vinculado con los que van a hacer la operación. Lorenzetti. Sí, sí, están las escuchas. Loro le dicen y después abajo. Hay una parte de las escuchas que yo no quise poner de lo que me mandaron escrito justamente para no generar un estrépito mayor. Pero Valdés no se puede enojar porque Valdés es un hombre que dice todo a todo el mundo. Entonces, los que hablaron de todo este operativo en la calle se llaman Valdés y el otro de Sousa. El miércoles posiblemente... Quédense tranquilos que dimos una batalla y la ganamos. Y una reivindicación a Daniel Santoro que lo ganamos. Bueno, eso le iba a decir. El miércoles posiblemente va a ir el juez Ramos Padilla a la Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara de Diputados que integra la Cámara de Diputados invitada por Leopoldo Moró que es el presidente de la comisión. No, la verdad es que no hay que ir. ¿Usted va a ir como diputado? Pero no. ¿Cómo voy a ir a una comisión presidida por Leopoldo Moró? Ahora, históricamente lo que pasó con esas comisiones de Libertad de Prensa es que convocaban a los periodistas que estábamos amenazados. No, forma parte del operativo. Lo pone a él. Eso tenemos que ampliar la denuncia. Tiene razón. Voy a ampliar la denuncia a este señor. ¿A Leopoldo Moró? A Leopoldo Moró. ¿Por qué? Como parte del operativo que es ensuciar las causas. De la cual también hay empresarios. Nosotros los pusimos. ¿Quiénes son? No voy a decir eso. Está todo en secreto de sumario. Por eso cuando hicimos la denuncia y entregamos todo completo con todo el trabajo de investigación con los documentos, con los escritos, con los gnosis, que fue cuando yo llegué, ahí pedimos secreto de sumario y custodia porque tiene una gravedad institucional muy alta. ¿Usted cree que esta operación contra Stornelli también va dirigida contra el juez Bonadio? Sí, sí, sí. ¿Y contra el otro fiscal Rívolo? Sí, pararon con Bonadio porque le salió mal Stornelli. Pero le salió relativamente mal porque hace 15 días que estamos hablando más de... Le salió pésimo. Ya está. Se ganó. Lo peor es que te hubiera tomado por sorpresa. Están muy enojados conmigo porque cuando uno tiene una operación que va contra... Por ejemplo, a mí me hicieron muchas de estas, ellos. Por ejemplo, la famosa causa de la cuenta bancaria, ¿se acuerdan? De Oliveira. Muy bien. La cuenta bancaria de Oliveira, yo me tendría que haber dado cuenta antes. ¿Por qué? No teníamos la experiencia porque a Oliveira le roban supuestamente una computadora. Y yo tendría que haber anticipado que podría venir una operación. La operación la hace Alberto Fernández con un tipo que inventa una cuenta de Oliveira. Yo iba primera en la capital, entonces sale la cuenta de Oliveira. Yo lo defiendo, pero es tarde. Es decir, yo salgo segunda porque la gente desconfía. El lunes dicen que la cuenta es falsa, pero ya era tarde. Entonces, en este caso, si Berbisky salía el domingo con esto, uno tenía que salir a la defensiva. Y ahora los que tuvieron que salir a la defensiva son ellos. Se les cayó la operación y Ramos Padilla está en juicio político y va a estar preso porque formó parte de una operación para obstruir la justicia. Ahora, si el chico que es un poco delirante, D'Alessio, tiene que ir preso, por supuesto, si tiene bienes que no puede explicar, ahora que vimos sus cuentas, pero era, ¿saben qué? vocero de Infran y después estuvo Gobernador de Formosa. Sí, y después estuvo en Enarsa en la época de los Kirchner. Con el tema de todos los seguros, del gas, etc. O sea que es un enriquecido total del kirchnerismo y ya detectamos quienes entran y salen del country. O sea que está todo claro. Ahora, ¿cuál fue el error que es humano y es entendible? es no averiguar, chequear bien la fuente, no hacerle el nocid a este chico. Ese es un error que lo pudo tener Daniel, pero que nos puede, que le puede pasar a cualquiera, les quiero explicar a la sociedad que haga investigación. Porque para poder investigar la mugre, hay que meterse en la mugre. porque no me va a decir una monja carmelita salvo los curas que parece que le cuentan todo a Valdés. Lo cual es mentira. Valdés es parte de la operación. Que no me está la cura. Eduardo Valdés. Eduardo Valdés es parte de la operación. Y además habla todo. Así que la cantidad de cosas que ha dicho a todos, porque estaba exultante con la operación. Los que conocen a Eduardo Valdés yo le tengo cariño personal, no tengo nada contra él, pero es así. ¿Usted lo conoce a Eduardo Valdés? ¿Lo conoce a... Sí, lo conozco de la Convención Constituyente. ¿Y lo conoció a Dalicio también? Lo conocí porque me lo presentó, vuelvo a insistir, lo conocí una vez que creo que me lo llevó... Esa parte yo no me acuerdo bien, pero habrán sido un rato, no sé, va tanta gente y me lo presentó Daniel. Y me dijo, este chico tendría que hablar con Paula porque yo tengo datos del narcotráfico, me dijo. Cuando fui, yo estaba en sesión, reunía al bloque, lo puse a Esquetino también, el coronel Esquetino que me asesor en seguridad y yo enseguida me di cuenta que ni era de la DEA ni nada y que trataba de mostrar fotos, etcétera, porque yo sufría esas operaciones y ahí me ayudó Barrisky, esto es verdad y yo se lo voy a agradecer siempre y me aburrí porque creo que me dormí y me fui porque además el chico obviamente no sabía nada de la causa del triple crimen, nosotros que conocemos foja por foja, pero después, ahora ha tocado de que me vino a vender verdura sucia, se dice verdura podria, verdura sucia, para tratar de sacarlo a Aníbal y a Vidone, porque yo lo había denunciado a Vidone como parte del encubrimiento y tengo las pruebas de que Vidone, o sea que creo que Aníbal está ahí. Aníbal está detrás de este muchacho Sí, también Aníbal, porque la gente que está de la SIDE, que hay que aclarar que es la ex-SIDE, está este chico que estuvo en el... Ahora esto se hace con plata, ¿de dónde sacan la plata? De la que robaron, de la que robaron, por eso, la ley de extinción de dominio, vamos a empezar a hacerla actuar ahora, hay muchas organizaciones ONG internacionales que buscan los datos y cobran el 10%, pero te encuentran el dinero y la necesidad y urgencia de la ley era urgente porque si no se están transfiriendo campos a terceros de buena fe. Entonces vos tenés el delincuente, el que lava y el que lava le vende a un tercero de buena fe y ahí ya no recuperás el dinero. Lilita, hablando de elecciones, ¿hay alguna posibilidad de que usted revea la decisión y sea candidata a senador el próximo año? No hay ninguna posibilidad de que yo acepte un cargo. Y si le dicen, por ejemplo, mire, usted puede ayudar a Cambiemos a ganar. Yo voy a ayudar a Cambiemos a ganar en todo el país y voy a ir en representación del presidente por todo el país. Es más, la única que va a estar de acá a junio en el momento más difícil soy yo. Esto fue acordado. Yo voy a estar con los que pierdan, no voy a estar con los que ganen porque esos se merecen estar solos. Están rodeados por los generales los que ganan. Sí, y además yo en las derrotas voy a estar. Porque esto es parte de una lucha por la presidencia, yo sé que estamos moviendo un momento muy difícil, pero yo sabía que íbamos a ser castigados, porque un pueblo que no quiere ver y que es ciego por tantos años, después lo que te queda, si a vos te roban la casa, un día te quedaste sin nada. Entonces nosotros tuvimos como argentinos un mecanismo que se llama renegación. Veíamos la corrupción, veíamos los enriquecidos, los volvíamos a votar, nos compras, ¿está claro? Entonces esa renegación y cada vez teníamos menos salario y las clases medias, los hijos de clase media que eran médicos empezaron a trabajar en el Estado, fue una decadencia, una degeneración terrible y no hicimos nada, por lo menos muchos no hicieron nada. Así que yo creo que las dificultades, ahora que se logró el aplanamiento de tarifas, no va a estar este aumento... En invierno no va a aumentar el gas en esa proporción, así que yo creo que vamos a estar equilibrando. Y el precio de la carne tiene que ver con factores de coyuntura, ahora empezamos a ser de nuevo exportadores de carne porque no éramos exportadores de carne, es una locura. Entonces cuando vos exportás carne tenés que ir a la faena por corte, porque si no toda la media res, para que la gente entienda, tiene el precio de exportación. En cambio, el asado no se exporta, la cuadrada no se exporta, se exporta la redonda, entonces si vos dividís por cortes para la Argentina, lo que más importa para nosotros el asado y un montón de otros cortes, ese corte está fuera de exportación, pero si le pones el precio a la media res, pero compren cerdo, yo estoy comiendo cerdo riquísimo, yo no les compro nada que aumenten como locos. Y ahora me estoy por ir a acostar a las góndolas allá abajo para mostrarle a los supermercados cómo los precios más baratos me los ponen ahí abajo. Y de ahí me van a tener que levantar los dueños del supermercado pues yo me voy a quedar acostada en huelga, ahí abajo, buscando los precios más baratos. Muchas gracias, Lilita. No, un beso grande. Un beso grande a Mario Negri. Una pausa. Afician desde el llano. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. OSPE, obra social de petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento de Anita San Juan. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas. Energía humana al servicio del cliente. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. Bien, Carlos Melconian, si hay alguien que no necesita presentaciones, Carlos Melconian, porque todos los conocemos. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo, a ver, una pregunta, ¿por qué cada tanto el dólar salta en este país? y nos tiene a todos preocupados por la política, por las elecciones, a la gente porque sabe que después viene una inflación alta. ¿Qué pasa? Casi que voy a dar una definición estructural muy simple. Es una moneda que ha sido resguardo de valor para todo lo que ha sucedido en la Argentina históricamente. Esto excede este gobierno, el anterior, el otro. y entonces actúa como reserva de valor porque el argentino, en el mundo ocurre también, no como acá. El argentino sabe que si se va y se pone ahí no hay plambones, no hay corralitos. El peso es solamente para las compras diarias. Sí. Todo lo que sea ahorro está totalmente instalado ese tema. Argentina tiene una dificultad aceptada por organismos internacionales, por el mundo y que te diría entre todos, yo diría intelectualmente cuando digo entre todos, tenemos que estudiar y tratar de entender porque resulta cada vez más dificultoso objetivamente con el modelo que fuere, con el político que fuere, con quien fuere, resulta cada vez más dificultoso hacer renacer al peso. Y además cuando se hacen seminarios en la Argentina o vos viajás y tratan de explicarte cómo fue la recuperación, yo diría no se habla de la moneda en el mundo porque repudio como a la moneda argentina y en pocos lugares del mundo. Cuando te cuentan cómo se bajó la inflación en el mundo, se trata de procesos largos. Entonces la pregunta del millón en la Argentina es si aún evitando los atajos, haciendo las cosas como corresponde, no forzando la dinámica y los tiempos que esto requiere, hay paciencia para aguantar la recuperación del peso. Después entramos en la anécdota de por qué antes de ayer, por qué la semana pasada estuvo tranquilo, por qué el mes es que viene no sé qué. Ahí ya entraste en la anécdota. Pregunta tuya inicialmente y de fondo es estructural y es preocupable. O con otro tema que en este país no se logra controlar es la inflación. Bueno, por eso. Después podemos entrar en la cuestión de si es la inflación o es la moneda. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, la inflación también tiene un fenómeno. Este es un país, de nuevo, de mayor a menor. En 80 años de un dígito hubo 10, estoy apelando a la memoria. 10 años de 80 años. de lo cual 5 o 6 fueron en una década. La década de caballo. Claro, sacales a década con independencia de las consecuencias. Sacales a década. Dos o tres deben haber sido a partir del shock del 2002. Digamos, fue la otra década. Dos o tres. Y te queda dos años de la década del 60. Uno, o sea, de nuevo, vamos a la inflación. Por eso ha sido muy audaz poner metas de inflación. La inflación en la Argentina es un fenómeno también estructural. Es que casi van juntos inflación y moneda. Entonces, no es vamos a dominar la inflación, es fácil resolverlo. O sea, tiene un conjunto de cuestiones de perseverancia en el tiempo en términos de formato del Estado. Muy vinculado al déficit fiscal, a la emisión de monedas. Yo creo que está fuera de discusión eso. Entonces, cualquier programa alternativo, hemos tenido heterodoxos, ortodoxos, de una década, de otra década y demás, requieren una perseverancia que... ¿Esa es la fragilidad argentina? Porque, digamos, debe haber fragilidades en la Argentina como para que durante tanto tiempo no se pueda resolver ni el precio del dólar ni la inflación. ¿Cuál es la fragilidad de la Argentina? No, desde el punto de vista del contenido del programa macroeconómico no es fácil. Lo primero que uno tiene que decir es no es fácil. O sea, cuando uno está de acuerdo o en desacuerdo con algo, no es que lo está diciendo del punto de vista de yo lo haría mejor o es fácil hacerlo y no lo hace. O sea, no es fácil desde los contenidos y de la economía. Y alguien te diría yo no quiero politizar este comentario porque justamente yo creo mucho en la teoría económica per se pero alguien te diría que la política y sus dirigentes no estuvo a la altura de la circunstancia también porque al final ¿quién le da pie a los programas económicos, a la perseverancia, a las políticas de Estado, al hecho de decir hemos descubierto el equilibrio fiscal, al honramiento de la deuda, bueno, en el fondo la política, es en el fondo el poder político. Entonces, yo sin tratar de buscar culpable porque acá podemos arrancar en la Argentina a encontrar un culpable de esto es meter a 50 en la misma bolsa. Evidentemente ahí desde la propia demanda de la sociedad no ha habido espacio en la búsqueda de estabilidad macroeconómica porque al fin y al cabo lo tiene que pedir la sociedad. ¿Cuántas veces habrás escuchado que un poco de inflación hace bien? Muchas veces. ¿Cuántas veces la inflación ha ayudado al sector público a licuar sus gastos, a recaudar impuestos, al sector empresario a ocultar ineficiencias y falta de competitividad? Siempre digamos explicado desde cuando uno era chiquito quien no hizo nunca negocio con la inflación fue el asalariado. Entonces vos me preguntás y para mí es una máxima lo que te voy a decir ¿es la política o es la economía? Yo te digo son los dos porque cuando vos tenés un gran consenso político una gran expectativa política y políticos que están a la altura de la circunstancia pero no tenés el contenido tenés un problema así que no subestimemos ni al contenido ni a la economía ahora simultáneamente podés tener al pelé de la economía y que tiene clarito lo que tiene que hacer y si no tiene el consenso político tema muy relevante para el 10 de diciembre del 2019 que me preocupa personalmente más que la coyuntura si no tenés ¿por qué te preocupa? porque la tarea que viene por delante es ardua ¿crees que Macri va a ser reelegido? bueno probablemente sí pero todo el mundo sabe que sea Macri o quien fuere otra vez no va a contar con las mayorías otra vez va a necesitar consensos políticos otra vez no va a poder imponer autoritariamente nada la justicia tiene que hacer un gran esfuerzo por encontrar un equilibrio entre lo jurídicamente relevante y lo económicamente posible o sea te quiero decir cuando me preguntás por la inflación o cuando me preguntás por la moneda podemos discutir toda la noche 10 días pero detrás de esto viene lo otro guay del economista sabio que se crea que porque tiene un contenido te ha terminado el partido y de nuevo guay del político que crea que es fácil que la sola presencia que tu sola instancia que el solo cambio de rumbo porque tenemos de todos los ejemplos para explicar que es la unión de ambas cosas y y meto a la cuestión jurídica como detrás de la fortaleza política ¿Estás hablando de las investigaciones de corrupción o de los fallos que se refieren? Las investigaciones de corrupción tienen que ser investigadas y si tienen connotación con lo económico o no tienen que ser penadas como marca la ley no estoy hablando concretamente de montones de decisiones jurídicamente sustentables que ponen a la economía bajo un estrés imposible de sostener que son decisiones que tienen que ver con la economía que son decisiones que tienen que ver con la economía ejemplo y le ha tocado parirla a este gobierno cuando vos incursionás en la reforma de los fondos de pensión hay un sistema que queda desfinanciado porque los aportes personales de los trabajadores que optan por la reforma pasan a ir a los nuevos fondos de pensión y queda desfinanciado el sistema como allí se empezaba a armar un mercado de capitales por los próximos 20 años entonces se le pide colaboración a las provincias en términos de afectar parte de la coparticipación federal siempre votado por el congreso avalado por la corte y eso empieza a financiar las cajas que quedan desfinanciadas luego como ocurre en la argentina viene un gobierno le hace el takeover se queda con los fondos previsionales y por supuesto el gobernador empieza a decir si ya no la necesitas porque terminó la cuestión de los fondos de pensión devolvemela entonces vos me decís tiene razón un gobernador jurídicamente y de hecho la corte suprema a tres provincias le ha dado la razón Córdoba San Luis y Santa Fe no solo por el flujo futuro sino por la deuda desde que ese takeover ocurrió y la respuesta es sí pero te quiero decir no para defender esta administración ocurrió el último día de gobierno de la administración saliente entonces lo cargó esta administración que después podía haber negociado de otra manera y ahí entras en un nuevo circuito pero vos me decís cosas jurídicamente jurídicamente no quiero decir sensata sino jurídicamente aceptables o sea que es lo que marca la ley que es lo que corresponde y demás debe coexistir con el equilibrio macroeconómico posible porque si no estás en un lío entonces por eso tiene un rol muy relevante la Argentina que debe recuperar debe recuperar hasta ese nivel de confianza porque acá este es un país por eso dice empezó tu primera pregunta empezó con el valor del dólar este es un país donde las cosas fueron al Congreso luego lo avaló la Corte y luego viene un Ejecutivo y lo deshace que es la reforma de los fondos de pensión la compañía petrolera montones de eso entonces vos me decís este es un país donde tiene que recuperar la confianza no desde solo el presidente del Banco Central que tiene que dar idea de su política cambiaria y monetaria este es un país donde la palabra credibilidad implicó que si fuiste al Congreso si fui fue a la Corte si fue y después lo violan entonces como que digamos tocaste fondo en esa materia si no tenés crédito a ese nivel de carácter institucional por eso el día que las cosas se plantean tiene que tener fortísimo respaldo político y factibilidad de ser puesta en práctica decime una pregunta que no quiero que te vayas antes de hacer esta pregunta una es si vos coincidís con la gran parte de tus colegas que dicen que a partir de marzo abril o de abril mayo va a empezar a bajar la inflación y se va a notar el crecimiento te digo porque esto tiene una lectura política depende como estemos en el momento de la elección es que dejame que te lo plantee así la lectura económica debiera decir podemos ir más finito de lo que te voy a decir pero primero dejame el trazo grueso la lectura económica puede ser debiera después eso no es pero debiera porque bueno porque es este ahí ya se van a cumplir cuatro trimestres por razones estadísticas por el campo por un montón de cosas y una cosa donde todo el mundo tiene clarito que muchos no esperen porque emisión de moneda cero déficit fiscal cero tipo de cambio flotante proceso electoral no definido etc etc es como que te digo bueno ponele que sí ahora de ahí y dado que me has complementado y me has tirado un centro es decir este las repercusiones políticas si alguien cree desde ahí que esa es una economía para ganar elecciones no tenemos que distinguir el tenor de lo que estamos discutiendo si si esto es un austral una convertibilidad o un lo que fuere este donde vos decís mirá cerrá porque se definió tres meses antes que es el tema porque con este nivel de crédito de movimiento o sea pueden ocurrir otras cosas pero esta es una economía que exultante a eso no vamos aunque ocurra que haya un poco de crecimiento que se pueda demostrar que termina el menos 6 menos 7 que termina la inflación de 3 4 que se estabiliza en algún lugar la cuestión cambiaria porque bueno porque va a venir con costos porque va a venir con una tasa de interés que es la medicina porque va a venir este con una pérdida de poder adquisitivo este que no se va a recuperar del todo porque no va a venir con niveles de crédito exultante o sea vos pensá que la Argentina es un país que puede pasar de febrero de 2018 a donde el crédito crece 50% nominal por año a cero entonces si no usamos lo que viene para decir quedó atrás ya estamos bien o del otro lado es una porquería yo diría la respuesta sensata es puede ahora el debate de la política por lo menos del oficialismo va a pasar por otro lado y el debate de la política de la vereda enfrente que te van a venir a pegar ahí gracias Carlos gracias a vos por la invitación una pausa bien es Carolina Amoroso mi amiga mi colega este con Neuquín por supuesto primera gran contienda electoral obviamente hemos hablado de la pampa que fue como un primer una especie de preview de cómo se viene el escenario electoral pero era además una interna pero era una interna esta es una elección para elegir gobernador así es tenía como una especie de valor simbólico pero era más una interna ahora primera gran contienda electoral en la que se jugaba una gobernación y una gobernación clave una gobernación estratégica ahora vamos a explicar por qué bueno quienes se disputaban la gobernación de Neuquén por supuesto Omar Gutiérrez que viene el gobernador exactamente que es el actual gobernador se jugaba su reelección es un hombre de las filas del movimiento popular neuquino el zapajismo exactamente un partido histórico que además básicamente gobierna la provincia desde hace ya décadas y tiene muchísimo arraigo territorial desde el año 1963 creo que no perdió ninguna elección así es decimos primer mandato consecutivo para el MPN bueno Omar Gutiérrez disputaba esta elección Ramón Río Seco este hombre que viene del movimiento piquetero pero del primer movimiento o de como de las raíces del movimiento piquetero y porque el movimiento piquetero empezó en la Patagonia así es en Cutralco este hombre que viene de ahí y Horacio Pechiquiroga que es intendente de la ciudad de Neuquén el candidato de Cambiemos Río Seco candidato por unidad ciudadana por el kirchnerismo allí con el apoyo explícito de Cristina Fernández de Kirchner y por otro lado Horacio Pechiquiroga el candidato de Cambiemos Omar Gutiérrez tiene una relación cordial con el gobierno nacional aunque bueno va por su propio rumbo el movimiento popular neuquino siempre ha sido como ha marcado como su propio rumbo con un fuerte arraigo territorial finalmente se impuso el MPN vamos a ver aquí la placa con los resultados con un 39% de los votos por detrás Ramón Río Seco con el 26,6% y Horacio Pechiquiroga con el 15,13% de los votos cuando le aclaremos que se venía diciendo que Ramón Río Seco podía ganar la guía y sin embargo la diferencia es de 13 puntos así es podría estar se decía que Río Seco podía estar mucho más cerca esto asustaba un poco también al oficialismo mucho se especuló respecto de qué podía pasar ante ese escenario los sondeos hablaban y posicionaban porque esta vaca muerta exactamente el punto clave aquí y la razón por la que la gobernación de la provincia de Neuquén era particularmente relevante no es sólo porque abría el calendario electoral y por supuesto marcaba el rumbo para las demás sino porque es una provincia estratégica está en juego la continuidad no sólo para lo proyectado en vaca muerta sino la posibilidad de captar inversiones a futuro ¿no es cierto? además por supuesto otra de las cosas que marcó esta elección es que se juega partido a partido o sea si algo va a pasar en 2019 es que se va a jugar partido a partido y vamos a tener elecciones una por mes o dos por mes a veces exactamente vamos a votar y vamos a estar trabajando mucho aquí nosotros pero bueno sin duda se juega esto y lo que hablaban muchísimos analistas previo a esta elección es que esta elección podía jugar incluso en modificar variables económicas claves ¿no es cierto? estamos hablando de que porque si el kirchnerismo ganaba vaca muerta íbamos a tener hoy un desastre en todos los mercados el precio del dólar de todas partes bueno exactamente el gran interrogante era eso que iba a pasar con la presión sobre el dólar que iba a pasar con las acciones de empresas argentinas en el exterior que iba a pasar con el riesgo país con un montón de variables económicas por supuesto es de alguna manera una derrota pero con gusto a cierta victoria para el oficialismo para el gobierno nacional que tiene aquí frente al escenario que estábamos hablando con un río seco que tenía más posibilidades al menos de acuerdo a los sondeos que tiene aquí un respiro al menos de continuidad en todo lo que tiene que ver con el proyecto vaca muerta ¿no? bueno en cuanto a las definiciones de Gutiérrez bueno dijo hay una frase que fue muy replicada que es ganó Neuquén esta idea muy del movimiento popular neuquino de bueno nosotros somos Neuquén y no tenemos nada que ver con lo que pasa en el resto del país si también y vaca muerta es Neuquén vaca muerta es para ponerlo en contexto y nunca lo enfatizamos lo suficiente porque se ha dicho mucho pero la verdad es importante remarcarlo y por eso genera tanta expectativa no solo aquí en la Argentina sino también en el exterior es uno de los reservorios de petróleo y gas no convencional más importantes del mundo entonces bueno si bien por supuesto la extracción de hielo y demás genera digamos tiene sus dificultades requiere una gran inversión es un punto donde está puesto es como la próxima o la nueva gran promesa argentina bueno alguna de las definiciones de Gutiérrez necesitaba cumplir con la historia dijo que estaba como muy emocionado esta fue como la declaración más emocional cuando el resto del país esté debatiendo qué pasa en la nación aquí iremos a buscar los 500 millones de dólares comprometidos en inversiones en Vaca Muerta quiero decirte nosotros con un equipo de Todo Noticias recordás que el año pasado estuvimos en Añelo este pueblo que queda en el corazón de Vaca Muerta no son pocos los desafíos que tiene Gutiérrez porque como suele pasar cuando hay un gran boom petrolero o en las ciudades del Gold Rush te acordás tiempo atrás como suele pasar no siempre hay una mirada estratégica apuesta en como ese desarrollo o ese boom termina derramando hacia la gente y uno ve por ejemplo en un pueblo enclavado en el corazón de Vaca Muerta como es Añelo problemas serios en materia de infraestructura en acceso a los servicios recién el año pasado inauguró su primer hospital entonces no son pocos los desafíos que tiene justamente para que este boom acompañe también el desarrollo de las poblaciones ¿no es cierto? allí en Neuquén y por supuesto el gran interrogante es que pasará en otros puntos claves y no quería dejar de mencionar algo que vos recién le preguntaste a Lilita que es este interrogante que pasa en Córdoba se le allana el camino a Schiaretti con esta división dentro de Camiemos Mestre va por un lado finalmente decide hacer su propio camino o dicho vulgarmente cortarse solo y Mario Negri ir con con su propia lista ¿no es cierto? bueno veremos que sucede lo cierto es que así arrancó eso lo podemos hablar el próximo lunes porque la interna es el domingo así es gracias Carolina nos vemos el lunes una pausa bien seamos claros con lo que pasó en Neuquén en Neuquén perdió Cristina Kirchner fue la única dirigente nacional que jugó con spot con campañas lo recibió hace 10 días al al candidato a gobernador Ramón Río Seco por su partido acá en la capital lo recibió en su escritorio en su escritorio mostró que había una chapita similar a la de una chapa de auto que decía CFK 2019 así que ahí digamos de alguna manera lanzó su campaña presidencial la expresidenta y digamos ella fue jugó ahí este la única dirigente nacional que jugó fuerte por un candidato que es este señor Río Seco que salió segundo a 13 puntos de distancia con el primero que fue el gobernador Gutiérrez del zapajismo ahora la primera cosa que hay que hacer es la confusión que provocan las encuestas que se conocen la confusión que provocan las encuestas todas las encuestas estaban dando que había prácticamente un triple empate entre Gutiérrez Río Seco y Quiroga que era el candidato de Cambiemos era difícil de creer porque el movimiento popular neuquino es decir el zapajismo que crearon los zapaj que es Gutiérrez lleva ganando 60 años más 70 años lleva ganando en esa provincia era muy difícil de creer por un lado y por otro lado ahí la pelea no fue nunca con el radicalismo la pelea de los zapaj fue con el peronismo porque el peronismo siempre le quiso sacar Neuquén a los radicales ahora ¿qué estaba en juego? estaba en juego uno de los capitales más grandes que tiene el país en este momento que es Vaca Muerta la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional en el mundo en el mundo se necesitan muchas inversiones había mucha preocupación en las empresas petroleras y las cifras si ganaba el kirchnerista ellos digamos se han llevado bien y todo el mundo se va bien con el gobernador Gutiérrez el que ganó la reelección no hay problema con ellos ahí el problema era si ganaba ese candidato kirchnerista porque ya había prometido inclusive que iba a modificar muchos acuerdos petroleros para incorporar más personal para cuidar más el medio ambiente una serie de reformas que no se sabía en que iban a terminar creo que el triunfo de Gutiérrez alivia al gobierno nacional no importa como haya salido el candidato que cambiemos alivia al gobierno nacional porque este es un hombre cercano a Macri Macri lo conoce ha trabajado con Macri no hubo ningún problema fíjense ustedes que Vaca Muerta Vaca Muerta es el único lugar donde Macri puede decir que cumplió la promesa de la lluvia de inversiones hubo muchísima inversión en Vaca Muerta hubo también más inversiones en las energías alternativas pero en Vaca Muerta es donde hubo miles de millones de dólares en inversiones y esto me parece que es lo que los neuquinos en última instancia decidieron ayer una cosa es el microclima que se vive en la discusión de acá que miramos las encuestas que hablamos de un microclima otra cosa es cuando la gente va a las urnas y vota y sabe discernir que es lo importante de los accesorios lo importante acá era preservar esa provincia que es una de las pocas provincias que crece en el país el año pasado creció más del 3,5% eso era lo importante para ellos y acá nos encerramos en una discusión de si ganaba Cristina o no ganaba Cristina los neuquinos en última instancia decidieron por su destino por su situación por preservar la estabilidad y el crecimiento que tienen ahora chao hasta el mes y el crecimiento ¡Gracias!